Lo que me enorgullece de mi trabajo es poder dar los mensajes adecuados para que la gente tenga confianza en utilizar productos estéticos. Yo me sinto más confiante cuando exerzo un trabajo diferenciado y de calidad. Es un trabajo que al final de cuentas uno se divierte. Y el divertirnos y el estar contentos en nuestro trabajo, pues bueno, se refleja de inmediato con los clientes también. Allergan Estéticos me da toda la oportunidad de hacer mi mejor y me sentir mejor todos los días. Me despierto todas las mañanas sabiendo que tengo un trabajo retador, sabiendo que voy a tener que forzarme todos los días para dar los resultados, pero también muy contento de estar en una empresa que me hace sentir como parte de la familia. Yo tengo orgullo en hacer parte de una equipe experiente y poder contribuir traziendo inovaciones y nuevas experiencias a nuestros clientes. Cada nacer del sol existe un potencial gigantesco y poder contribuir con nuestros consumidores. Me encanta trabajar con mi equipo porque todos disfrutamos lo que hacemos y compartimos el mismo objetivo. En Allergan Estéticos, yo tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente diferente. Cuando hablo de diversidad, a gente habla de diversidad racial, diversidad de género, diversidad de ideas. Y eso todo es muy enriquecedor en nuestro día a día porque tienes diversos puntos de vista. La importancia de conectar con el cliente y con el consumidor es que realmente podemos entender sus necesidades y ayudar a cada uno de ellos. Es por eso que es tan importante estar con ellos en el camino.